Hola, buen día. Nosotros somos EBC Campus San Luis y les vamos a presentar nuestro proyecto de mejora con energía. Hola, ¿qué tal? Seguramente estás viendo este video desde la comodidad de tu casa, del trabajo o algún lugar social y estás utilizando energía. Sin embargo, múltiples comunidades alrededor del mundo no puse la energía necesaria ni siquiera para calentar su propia comida, lo que día a día provoca que tengan que recurrir a otros métodos, como la quema de leña, que daña la salud de su población y a largo plazo provoca cáncer de pulmón y otras enfermedades respiratorias. Así es el caso de Santa Catarina. Es un municipio de San Luis Potosí con abundante producción de madera y que se encuentra con un 92% de población con un nivel socioeconómico bajo, a los cuales el 53.78% en un nivel socioeconómico bajo muy extremo, en condiciones que van en contra de los derechos humanos, ofreciendo mínimas aspiraciones de vida. La solución para comunidades como esta, con problemas de calidad de vida, está en ConEnergía. El proceso consiste en concentrar los desechos orgánicos de la comunidad en un contenedor. Estos desechos se procesan naturalmente produciendo biogás, el cual se distribuye a la red de locatarios afiliados al programa, a cambio de sus desechos, los cuales no deberán ser recolectados por ellos mismos, sino que nuestro equipo de trabajo va a cada casa a recolectarlo. Una vez que el modelo alcance un posicionamiento y una producción óptima, se procede a la etapa 2 de nuestro proyecto, la cual consiste en instalar la máquina con energía que provee de energía eléctrica, frigorífica y calorífica. Los índices actuales de calidad de vida aumentarían significativamente, porque con energía les permitiría, en el ámbito de la salud, reducción de los desechos orgánicos, que implican focos de infección para los habitantes, disminución de los contaminantes en el aire, resultado de la quema de la leña, en el ámbito de ingresos, la creación de trabajos para locatarios que nos ayudarán recolectando los desechos. Indirectamente, estaremos apoyando la infraestructura y educación, saciando paulatinamente la pirámide de las necesidades. Ahora, el modelo de negocios. El modelo de negocios consiste en cuatro puntos clave. Número 1, recolección de materia orgánica o desechos orgánicos. Número 2, producción de biogás y composta. Número 3, distribución de agua caliente, electricidad y gas de uso doméstico. Y 4, venta de biogás comprimido y fertilizantes especializados. Para poder desarrollar todos estos puntos, contaremos con alianzas estratégicas. Primeramente, con el EPCID, que nos brindarán de su conocimiento científico y tecnológico. Además, contaremos con la alianza de ganaderías y agricultores que nos proveerán desechos orgánicos. También nos gustaría contar con el apoyo del gobierno federal, ya que nos puede proveer de ayuda en el porteo de la CFE. Todos estos puntos se desarrollarán de la siguiente forma. Primero, comenzaremos con la recolección de materia orgánica y desechos en las comunidades, ganaderos y agricultores. Estos desechos orgánicos se acumularán en una alberca productora de biogás, la cual además también producirá, por ende, la composta, que se podrá convertir en un fertilizante especializado. El mismo biogás será el que se introduzca en la máquina con energía, la cual generará electricidad. Y a partir de esta electricidad y gases derivados de alta temperatura, se podrá producir agua caliente. Ahora, nuestros ingresos partirán de la venta de composta y fertilizantes especializados, ya que tendrán los minerales y vitaminas específicos para ciertos cultivos. Mi nombre es Estefany Montoya y nuestro equipo está conformado por... Gabriela Galvez, Ingrid Ávila, Héctor Castro. Gracias por ver nuestro video. ¡Gracias por ver el video!